Continuamos con Testigo Directo. ¿Qué tanto le cambia la vida a una persona cuando se gana una medalla de oro o una de bronce en el deporte y se convierte en campeón de campeones? Bueno, esto le puede estar pasando a los biciclosistas paisas, Mariana Pajón y Carlos Mario Oquendo. Nuestro periodista Camilo Angulo los entrevistó e incluso le preguntó a Mariana sí, en el campo del amor también se ganó la medalla de oro. Mariana es una persona muy sencilla que siempre está pendiente de todos los deportistas y más de nosotros cuando estamos compitiendo pues siempre está al tanto de ver, está haciendo esto, mejor aquí, mejor allá. Mariana Pajón es una chica muy linda y es alguien que tiene los pies en el piso, que es lo que le caracteriza y no solo en Colombia, sino en todo el mundo me ha tocado que la admiran y otros corredores que se enfrentan a ella la ven como alguien ejemplar. Somos casi como hermanas, me enseña mucho, me ayuda mucho en la pista, estamos afuera todo el tiempo, compartimos muchas cosas en común. Mariana soñaba con una medalla olímpica y la consiguió, pero lo que no sabía era que esa precia le cambiaría su estilo de vida. A cada lugar que llegan niños, madres, jóvenes, en fin, todos sus admiradores la buscan para tomarse una foto, llevarse un autógrafo o simplemente una sonrisa de la campeón. Siento que le cumplí a Colombia y esa también es manera de cumplirle, seguir estando cerca de la gente, diciéndoles muchas gracias por todo ese cariño y apoyo y seguir siendo Mariana como siempre. A Mariana se le ve tranquila y con razón, sabe que su triunfo más allá del sabor de la victoria la bañó con un manto de responsabilidad. Bueno, la medalla significó demasiado. Yo creo que, y eso le digo a todo el mundo, yo me preparé para una medalla, pero no para lo que venía después de la medalla. Me cambió totalmente la vida, me cambió para bien, porque le he llegado a mucha gente, porque le he llegado a muchos jóvenes, niños. Por eso en este 2013 ya tiene lista su agenda en la que espera seguir cosechando triunfos alrededor de todo el mundo. Es un año de transición, pero de todas maneras haré lo mejor de mí. Estaré haciendo algo muy bonito que me recuerda a viejos tiempos y es que estaré compitiendo por un equipo en Estados Unidos, el equipo que me abrió las puertas en ese país cuando yo tenía 10 años, se llama Dance Competition y estaré compitiendo toda la serie de ellos, la serie pro, estar en Copas Mundo, Mundial en Nueva Zelanda, Juegos Bolivarianos en Perú, Panamericano en Argentina, Nacionales en Colombia. Las lesiones, ¿ya estás completamente recuperada para este 2013 o todavía tienes alguna molestia? No, estoy bien, solamente me escurrió una hernia en la espalda, pero eso se arreglará con buena preparación y así lo manejaré. Sin embargo, espera que este año pueda ser profeta en su tierra, ya que en 2012 en los Juegos Nacionales no hubo los suficientes departamentos inscritos para competir en la categoría del BMX femenino. Me parece triste ser campeona olímpica y no poderlo hacer en Colombia, pero seguro en el futuro tendremos muy buenas competidoras y tendremos categorías para competir a nivel nacional. El BMX es un deporte que tiene sus orígenes en California, Estados Unidos a principios de los años 70, cuando los jóvenes intentaban imitar a los campeones de motocross con sus bicicletas. Y fue solo hasta 2008 cuando fue considerado como un deporte olímpico. La competencia se lleva a cabo en un circuito de arena arcillosa que puede variar de 350 a 500 metros de longitud. Tres mangas son las pactadas para que los mejores cuatro corredores de los ocho participantes pasen a la siguiente ronda hasta llegar a los ocho finalistas. Después de las dos medallas conseguidas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el BMX se perfila como uno de esos deportes en donde más colombianos quieren participar y traerle más medallas al país. Por eso aquí en Medellín y en muchas otras ciudades de Colombia se están fortaleciendo todas las escuelas para sacar a muchos niños de la pobreza a través de un deporte como este. No es un referente fuerte para ellos, en vez de darles una buena imagen, mostrarles que desean hacer las cosas bien, seguir entrenando disciplinados. También tengo un proyecto de una fundación, la Fundación Mariana Pajón Pedaleando por un Sueño, así que eso es a mediano plazo para apoyar a niños de bajos recursos que son muy buenos en su deporte, pero que no tienen los recursos para salir y triunfar afuera. Pero más allá de los sueños como deportista, quisimos conocer un poco más acerca de los gustos de Mariana. Cuando no estoy en una bicicleta, normalmente lo que hago es ir a cine, salir con mis amigos, salir a comer, estar con mi familia. Y al darme cuenta que no tenía novio, le pregunté qué tiene que tener un hombre para conquistar, el corazón de Mariana Pajón. Bueno, es muy fácil, es muy fácil conseguir un cariño mío, es simplemente una persona responsable, madura, que me haga reír, obvia, es súper importante, que sepa lo que quiere, que me apoye en todo momento, que entienda mi vida, así entenderá la de él y seguro llegar de esa persona especial a mi vida. ¿Cómo ves el BMX 2013 para Colombia como un proyecto que puede llegar a ser un proyecto social y nacional? Yo veo el BMX 2013 como un deporte potencia, un deporte que le puede dar muchas alegrías a este país, que se les ha dado, que tiene campeones mundiales de toda clase, olímpicos, medallistas, de todos los campeonatos. Así que lo veo en el 2013 como un deporte que la gente hable de él. A nosotros una gran felicidad, pues, que seamos como gestores de un gran cambio que es algo significativo para el país y para nosotros. Así es, en el mundo ya se habla de Colombia como líder del BMX a nivel mundial, y si no, que lo diga el campeón nacional mexicano. Colombia es una potencia en el BMX, como bien hoy se tienen ya medallistas olímpicos, campeones mundiales. Yo esta oportunidad la estoy aprovechando mucho porque es un fogueo y para aquí, para cualquiera que practique el bicicleta de cualquier país que sea, es como un paraíso aquí de tantos corredores y de tan buen nivel que hay. Un paraíso para muchos. Y ahora, gracias a figuras de talla mundial como Mariana o Carlos Mario, que inspiran a las nuevas generaciones, el BMX en Colombia tiene un nido de campeones. Desde Medellín, Colombia, Camilo Angulo, Testigo Directo. Definitivamente, dos deportistas que nos hacen sentir absolutamente orgullosos. Ojalá que este año les siga yendo súper bien. Bueno, de esta manera hemos llegado al final. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Si quieren ver estos y otros reportajes, lo pueden hacer aquí en nuestra página web www.testigodirecto.com. Y recuerden, el mundo cambia y usted tiene que ser Testigo Directo. Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com. Síganos a través de Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!